¡Speak! ¡Fuck! ¡Good boy! ¡Fuck! Acabo literal de entrar en electricidad y estaba allí. Ya está, no he visto más. Pues eres tú, Celen, entonces me has matado, cabrón. Eres tú, yo te voy. Yo he llevado así, kill report total. No, ya está. He llegado por la izquierda, he entrado y estaba ahí, sin más. ¿De qué te ríes, Vlade? Bro, ¿de qué june la puto Jack del primer? A los 30 segundos, ¿eh? No, porque te lo ha tricidado. He dicho, voy a morir. Yo estaba pensándolo vivo. He entrado en plan de voy a palmar y me lo he encontrado muerto. O sea que... ¡Ay, Dios! Génesis apaga la luz y se queda arriba en navegación. No le ha hecho gracia que Jacky hable, eh. Cuidado. ¿Que nadie ha visto algo o qué? Yo estaba... ¿Por qué quitas la chura de que quedas quieto en navegación donde no hay pruebas, Génesis? ¿El qué, el qué? O sea, ¿tú sí que ves cuando no hay luz? Te pregunto. No, no. Cuando hay luz no veo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué ha pasado ahí? Repíteme eso. En mitad de un pasillo de navegación donde no hay pruebas, mirando el techo. ¿Qué estabas haciendo un canelo? No, me estaba riendo porque no me he muteado. Ah, vale, vale, perdón. Pero bueno, 99% que puedo ser. No, no, no. ¡Punto 99! Eso, 99.99. Sí, sí, está claro. Te he visto ahí, en mitad del pasillo de un canelo. Digo, a este le da igual que mayor. Es un murciélago. No, chicos, vamos a escapear y venga. Acordaros de la información, eh. Sí, sí. Venga, va. Pues en el piso, a cerrar total. Ya en el espacio estoy acostumbrado ahí. Venga, agita a tomar por culo. Por acusar a otro. Listo. Nadie fue eyaculado. Pi, 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 pi. Me vas a estudiar en electricidad a la que se va a liar. ¿Con quién voy? Con like detrás y... Se ha parado quien gona aquí. Yo me quedo aquí de que no entre nadie. Vale. ¡Uy, Hit! ¿Hit? ¿Cuándo has llegado tú ahí? Folagor, dime por favor que no va a ser otra vez. Sería de puta madre. Ok, yo dejo aquí a Hit y a Folagor. ¡Uy, me han cerrado! Entra Goesh. Hit me sigue para la izquierda. Me va a matar. Ahí llega mi muerte. ¡Uy! Voy a dejar esto poniéndose. Voy a dejar el escáner todavía. Vale. ¿Dónde estaba el cadáver? Me acabo de encontrar a Vladecito Jamón al lado de los escudos. Vale. 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 Yo tengo una cosa que decir que es... Creo que Genesis no es en esta partida. Por... Curioso que parezca, pero creo que Genesis no es. Yo creo que tampoco es porque... Estaba muteado mal. O sea... Estaba desmuteado bien. ¿Sabes? No ha hecho la broma. No, si además estaba en un sitio donde normalmente los impotores no van a hacer cables y... Y me ha podido matar y no me ha matado. Eh... No sé si es, pero Goesh desde luego creo que no ha matado a nadie porque estaba en Electricidad. ¿Quién estaba conmigo en Electricidad? Yo estaba en Electricidad también. Y Lai también. Estaba haciendo una tarea ahí en Electricidad y... Bueno, me refiero al principio. Está movido... Ah... La cloaca, pero... No he visto nada, así que... En Electricidad estábamos... Cuando hemos ido... Hemos ido al principio a Electricidad. Tú has venido Lai no. ¿Has arreglado tú? Que me he quedado yo fuera haciendo el guarda. Joder. Lai no lo ha arreglado. Lo estaba arreglando yo. Bueno. Sí, porque luego te he visto a ti dentro también, es verdad. Correcto. Y luego tú has venido tras de mí. Que yo me acojonado. No me has hecho nada. Y ya luego nos hemos ido para arriba. He ido hacia el reactor y yo me he quedado en... O sea. Y yo he subido para arriba. Yo a ti no te he visto, eh. Celen, yo a ti no te he visto en Electricidad, eh. Yo solo he visto a Hit. Cabrón, pero si he bajado contigo. Confirmo, confirmo. Claro. Sí, luego he entrado yo también. Y luego he entrado hasta Fólagos. Me he rayado en un momento. Vale, vale, ya está. Vale, aquí... Memoria corto plazo, por favor. Aquí abona, ¿dónde estabas? Totalmente. Yo estaba haciendo navegación y luego me he ido a administración. Putas cámaras, coño. Estaba trabajando en navegación y... Me he ido hacia la izquierda y he ido hasta donde administración a hacer la tarjeta y ahí es cuando... ¿Y tú tú? Aparte de matar que has hecho nada. Nadie. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quiénes estaban a la derecha, pues? Aparte de bonitito. ¿Cómo que por el de matar? Te pregunto, ¿qué aparte de matar que has hecho esta ronda? Pues mira, acabo de hacer la puta tarjeta. Me he encontrado con Lai. Me he encontrado con Génesis en el motor de arriba a la izquierda. Sí. Iba a hacer los escudos y me he encontrado a... ¿De escudos arriba a la izquierda? No, estaba arriba a la izquierda y he ido luego abajo a la tarjeta y luego a los escudos. Me has encontrado con Zelen, que justo ha ido para allí. Me he encontrado con Génesis, me he encontrado con Lai... Y no me han encontrado con Lai. Curios. Curios. Acompañadme a hacer el escáner, por favor. Yo también lo tengo, yo también lo tengo. Por todas las escaleras. Vale. Aquí hay una doble brutal, eh. Aquí si se calientan hacen pla, pla. Vale, Lai y yo, vamos a ir juntos todos a la partida. Ja, 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 ja. Vamos, Lai. Tú y yo, forever frame... Uy, Folagor, que soy... Folagor. Que venías tú muy solo. ¿Qué haces buscando Folagor? ¿Qué quieres? ¿Matar a uno, Folagor? ¿Qué miras tanto? Vámonos, Lai, vámonos. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. ¿Qué tengo que hacer aquí? No, cabrón. A ver, somos los dos limpios. No me jodas. Coño, a la cena, tío. Me cago en la puta. Perdón. Eh... Es hit. Venga, ahora vuelve a echarme la culpa, espabilao. Perdón. Es hit porque me lo he encontrado... Me lo he encontrado en reactor, ¿vale? He bajado a hacer una palabra izquierda y me he cruzado por alguien que no me acuerdo. Luego he subido a las cámaras, ¿vale? Y estaba ahí muerto. O sea, que me huele que tú, de reactor, has ido a cámara, lo has matado y te has ido por alcantarillo. Sí, mi roba ha sido del medio a medicina, hemos estado media hora, me he ido al motor gordo y ahí me he quedado hasta ahora. Porque he hecho Simon dice y estoy haciendo números. No me he movido a reactor. Para que veas, esa es mi toda mi salvación. No había nadie en la zona de reactor, no había nadie que le haya visto ni nada. Estaba en Genesis, Hit y arriba del todo en el motor de arriba estaba Goest. ¿Dónde estaba el cadáver, por cierto? En cámaras. En cámaras. Y el único que rondaba por ahí que he visto yo ha sido Hit en Reactor, o sea que perfectamente he dado tiempo ahí. Sí, mientras Simon dice, me he hecho un cibarrito, mato y me vuelvo. Hay antes alguien que ha dicho que Genesis no era el asesino. Lai. Yo. Yo. Yo creo que no es. Lai y yo acabamos de hacer él. ¿Por qué le habías dicho Lai? Sí. Lai y yo hemos ido de la mano. Lai y yo hemos hecho ahora mismo el escáner los dos. Sabemos todos que no somos ninguno los dos y nos hemos ido juntitos. Pero sí es obvio. Sí hemos estado todos ahí. Fijaros quién es el único que no estaba en el escáner. Follagor. Es el que no estaba. ¿Quién no estaba en el escáner? Follagor. Vente ahora y me hago el escáner en tu cara. Sí, ya hemos hecho dos escáner. Creo que no hay más. Yo quiero decir que Hit antes me ha inculpao a mí. Ahora he inculpao a Follagor. No, no, no. Yo he dicho… No he culpao a nadie. Las que estaban matando, a ver cómo saltaban. Sí, sí, sí. ¿Qué haces hacer? ¿Qué haces hacer? Eres un ratatón. ¿Quiénes huelen? ¿Quiénes huelen? ¿Quién decís que huelen? Yo… Follagor me huelen. Hit, Follagor y… ¿Alguien más? Fijaros quién me ha agotado, eh. ¿Quién te ha agotado? Fais labor y titotito. Hombre, normal. Fais labor y titotito. Vale, vale. Por si acaso. Interesante cuestión. A ver, like, vámonos. ¿Dónde va el like? ¡Ven, ven! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ven, ven, ven! ¡Ven, tontorron, ven! A ver, que pongo las cámaras aquí. No, aquí no, aquí. Vale. Eh, vámonos, vámonos. Escudo, escudo, nos vamos. Le, le, le. Ole, ole, ole. Vale. Esto es una guarrada, pero a ver. ¡Ja, ja, ja! A ver, como hagan doble y nosotros dos estemos lejos, lo vamos a cagar. Te lo digo ya. ¡No llegamos, no llegamos! ¿Quién viene? Tito, Tito, dos detrás, ¿no? Vale. Vamos a ver quién hay por aquí. Alguien tiene que haber. ¡Ey! ¡Tengo miedo, mamá! ¡Tengo miedo, mamá! Vale, eh, me queda administración. Vamos, nos vamos a dar una vuelta a ver qué encontramos y si no, para administración. Vamos a hacer aquí un chequeo rápido. ¡Eh, eh! No hay nadie. Lai, te estoy esperando, por favor, ven. Lai. Vale, gracias. ¿Te imaginas que ahora es Lai? Me parto los cojones. ¿Que se ha muerto? Electricidad. Vale, el que lo arreglo. Yo hago aquí el de este. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto? Blanco. Hit. En administración. Estaba. Vale. ¿Y dónde estabais todos ahora mismo? Pues yo estaba abajo a la derecha. Ha muerto Fola, eh. Yo estaba abajo a la derecha. Ha muerto, se ha muerto Fola. Ha muerto Fola, eh. Ah, como estaba hablando. O sea, ha muerto Fola y Hit, que eran los dos supuestos. Los supuestos. Los preciosos. Vaya. A los 29,9. Hostia. Vale, pues. Yo he estado con Lai arriba a la derecha, me encontré con él y me encontré con Génesis abajo del todo. A la derecha también. ¿Conmigo? Con Lai. Si yo estaba con Génesis, también es mi felicidad que nos han cerrado. Si te has encontrado conmigo, te has encontrado con Zelen, porque vamos los dos a la manita. No, yo he visto uno solo a la derecha del todo. En el punto del puto Yankee. A ver, yo venía de electricidad, que iba con Fola, con Génesis, y yo he tirado para arriba y el cadáver estaba ahí. ¿Y Génesis? ¿Qué dice? De los dos. Yo estaba... Génesis, que se ha cerrado la puerta. Sí, es cierto. Estábamos los tres ahí, que se ha cerrado. Y ya ha sido tirar, creo que tú te has ido para la derecha. Sí. ¿No te has visto que tienes por arriba? Y ahí es cuando me lo encontré yo, barrio. Entonces me está diciendo que el único que estaba por ahí solo era Tito. Pero si yo he estado con Génesis y he estado también con Lai. Sí. Lo he visto. Con Génesis y con Lai, pero si Lai está conmigo. Todo el rato. ¿Cómo? Conmigo no has estado, eh. Conmigo no has estado. Que yo me he encontrado alguno de los dos. Estabais a la derecha del todo. Nos hemos cruzado mínimamente. No has estado con nadie ni con nada, eh. ¿Pero qué? ¿Os lo estoy diciendo? Tito y apuntado. A Génesis he estado con él varias veces. O sea, los dos juntos hemos estado y yo podría haberlo matado y no lo he hecho. Sí, es verdad. Yo creo que son Tito y Gona. Me he encontrado con Lai solo y no le he hecho nada tampoco. Mi voto... O sea, yo ya sé para quién va. ¿A quién, Lai? A Tito. Yo voy a votar a Tito. Pero si me has visto, si me has visto al lado de los meteoritos arriba a la derecha. Yo es que no te he visto, lo siento. Te has cruzado mínimamente, pero no lo he dado para coartada, eh. O sea, le has dado mucho énfasis algo que ha sido súper. Y el otro creo que es Gona. Yo no he estado... ¡Uy! Vale, me queda... Uy, sí, estoy muteado. Gona, yo sé que Lai no es. No tanto es Génesis o es Gona. Vale, ya estoy, ya está. O sea, Génesis y Gona son los amigos que se han ido solos. Vale, Lai, vámonos, cuidado. Uy, las cámaras, joder. ¡Madre mía, eso es que no atino! Vale, ya está. He hecho una descarga, gente. Solo he hecho una descarga, ¿vale? Vale, Gona ahí, repara. Lai también. Tú, las misiones que... A ver, si no encontramos cada... Tío terminando la última puta misión. A ver, espérate, 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 que no hay que ser aquí muy listo. Que iba yo directo a darle el botón por sabía cadáver, ¿sabes? No me había fijado, pero sí. A ver, Gona, pon esa cara de impresión que tú sabes. A ver... ¿Qué estoy yo? A ver... Es imposible jugar con el tipo de impostor que va a matar a mí todo el rato el primero. O sea... ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ir de la mano. Cuando te quedan en plan tres pensiones a la gente que está puesto a hacer tarjeta. ¿Quién hace tarjeta? Te iba a reportar yo. No, en la tarjeta no se hace de impostor. ¿Por qué? Porque se nota que no la hace, porque no sube la barra. O sea, la tarjeta no la hagáis de impostores, chavales. Es la primera norma de esto. Ha ido cuando a hacer la tarjeta y me ha matado porque está haciendo el download. ¿Sabes? Si no te reporto y haces tú. Yo te voy a decir más. Yo, cuando soy impostor, no fijo hacer tareas. Yo no hago ni una puta tarea casi. Yo rara vez también. Rara vez me pongo a hacer una tarea en plan, bueno, voy a hacer como si hago esto, ¿sabes? Es muy, muy raro. Y tú te ha puesto nervioso, ¿eh? Yo me pongo a correr por ahí, tío. Pero si es que me habéis hecho a las dos veces, ¿por qué sabes los cojones? ¡Qué va! 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 ¡Te he hecho todo el Minecraft ahí, hombre! Os puedo pasar los clips en los que nos hemos encontrado. Pero que nos hemos cruzado y de eso no. Yo estaba. Nos hemos cruzado mínimamente. ¿Has hecho Gona el que lo ha matado, verdad? Sí que sí, soy yo. Pero el que has reportado tú… Pero el que has reportado tú… ¿Lo has matado tú, Gona? Todo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Quien report, cabrones. Quien report, eh. Venga, Gona, ¿a quién vas a votar? Yo confío en ti. Es feo. Yo voy a votar. ¿A mí? ¿Me vas a votar a mí? Me he quedado encerrada con ti, Gona, cuando me ha matado Tito. He dicho… Pues es que… ¿A qué huele a culo? Y sabía que era uno u otro. Y eran los dos. O sea que… ¡Ya tienes gameplay, Gona! ¡Hoy comes! ¡Hoy comes! ¡Hoy comes! ¡Hoy comes! ¡Hoy comes! Ni. 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 Ni.